En la esquina azul, con un peso oficial de 52 kilos con 900 gramos, ella tiene un récord de 7 peleas ganadas, una perdida, dos empates, de Irlanda, nos acompaña Cristina Mega Meja. En la esquina contraria, con un peso oficial de 52 kilos con 600 gramos, ella tiene un historial de 54 peleas ganadas, una perdida, dos empates. Ella es orgullosamente de México, dedicando su pelea a toda la afición de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenemos a la campeona mundial, su linda, la nube, Muñoz. ¡Gol! Bueno, hechas las presentaciones de rigor, Mario. Vamos, como dicen en México, a lo que te truje, Chencha. No perderse la pelea. Aquí guardia diestra para los dos, tanto Cristina como Zulina. Vamos a ver qué es lo que pasa. Son los primeros escarceos, los primeros movimientos de parte de las dos, tirando el brazo, muy largo en la mano, estirándola para no darle chance a Zulina para que entre. Ahí amajó Cristina que iba a entrar. Es la noche más importante de su carrera también para la peleadora irlandesa, ¿no? Sí, desde luego. Ella venía muy motivada, sobre todo por la oportunidad que recibía de contender contra la número uno del orbe, Zulina, la Loba, Muñoz. Y bueno, a lo largo de la semana llegó una semana, ocho días previos a la pelea para aclimatarse y estar lista para el día de hoy. Bueno, vamos a ver. Ahí la izquierda, dos ya buenos de mano izquierda por parte de Zulina Muñoz. Otra vez Zulina con la mano izquierda. Otra vez falló con la derecha. La irlandesa toma sus precauciones. Una derecha no llegó, la derecha tampoco de la irlandesa. Las dos abandicaron el aire. Bien, la izquierda, la parte baja por parte de la Zulina. Zulina bien paradita, ¿eh? Bien el compadre de las piernas. Bueno, ahí se están dando un poquitito de más. Pero la pelea promete, promete. Sí, promete mucho porque le ganó una boxeadora de Zambia, que es Katarine Piri, la boxeadora de Irlanda. Y entonces, bueno, eso abre posibilidades. Katarine Piri es una boxeadora importante que tiene un buen récord. El haberle ganado, eso le abre la puerta para la pelea de hoy. Mario, hay una cosa importante. Yo creo que cuando la chica irlandesa viene, se abre mucho. Cuando le pasan el golpe, queda muy abierta de mano. Tiene que tener cuidado cuando ya agoniza este primer round. Se encendieron las luces. Que no dice que falta el campanazo nada más que va a llegar. Llegó, termina el primer round. Yo siempre digo que es una tarjeta personal, no es oficial. No me gustaría, la verdad, es que hay mucho compromiso siempre para los jueces. Campana, segundo round. Campana, segundo round. Zulina Muñoz defendiendo aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Centro de campeona del mundo contra la desafiante irlandesa. Trajo su público también esta señora, esta chica Cristina, ¿no? Salió Zulina, la tocó con la mano izquierda a Cristina. Zulina está tratando de acortar, me parece, distancias. De pelear un poquito más cerca. Cosa que la irlandesa se mueve, no le da facilidades. Esperando Zulina, metió un buen gancho de mano izquierda, llegó de Zulina. Fue el mejor gol que Pico conectó hasta ahora, ¿no? Ahí fallando. Cristina. Zulina. La agarró, la jaloneó. Cuidado con la cabeza, le dicen a Zulina. Pero la que la jaloneó fue Cristina Majano. Sí, efectivamente. Fue un gancho zurdo abajo. Se fue fallando Cristina. Metió bien izquierda, metió una derecha, fallando las dos con derechazos. Ahí las dos se cruzan con la izquierda. Buenos golpes. Llega a la mano izquierda de Zulina. Ahí va Zulina. Ahí va Zulina. Al cuerpo. Se sigue metiendo las manos allí. Zulina. Ahí va. Está en reversa ahora la irlandesa. Y no tuvo puntería con esa derecha cruzada tampoco. Apenas la arrasó la cara de la Zulina Muñoz. Ahí viene Zulina. Otra vez con la mano izquierda. Fallando para toda esa izquierda. Arrasó esa derecha de Cristina Majano. Sí, claro. Y bueno, trae el sueño. Trae el deseo Cristina Majano. Que si te fijas Carlitos, bueno, pues viene gente a respaldarla desde allá, desde su terruño. Sí. Y algo también importante es que es la séptima defensa de Zulina, la Loba Muñoz. Pues ahorita el primer episodio, más o menos, creo que la puntuación, como tú lo manejas, 10-10, el 1 y el 2, igual. Campana. Tercer round. Yo creo que la pelea va a ir creciendo a medida que pasen los rounds. ¡Eh, eh, eh! Esa no, le dio un descontón feo ahí a la Cristina en la nuca de Zulina. Me pareció mal eso que hizo la chica irlandesa. Se habrá acordado de sus peleas de otro estilo, ¿no? Sí. De otra disciplina. Sí, claro. Hay mucho que hablar de Cristina Majano, que allá en su país natal, en su terruño, se habló mucho de esta pelea. Se hablaban buenas cosas de la boxeadora mexicana, pero también ella contando, desde luego, con todo el respaldo de su nación y de su ciudad. Y, lógicamente, tiene que ir por ella. Hubo una buena izquierda ahí de Zulina, una derecha larga de Zunila también llegó. La que está sobre el rincón, gancho doble, otra izquierda más arriba. Buena la combinación de Zulina. Está llegando una mano derecha para todos, que abanicó el aire por parte de Cristina. Vemos en el tercer ram de este combate pactado a 10. El título mundial en juego de la Zunila Muñoz, aquí, en Ciudad Juárez, Chihuahua. La mano izquierda llegó de Zunila, sobre la cara de Cristina. Metió una izquierda. Se pone de zurda ahora, la irlandesa. Se está peleando de guardia cambiada, ¿no? Sí, sí, Carlitos. Algo que quería comentar es de que, bueno, es histórica la pelea para Ciudad Juárez, porque aquí, efectivamente, se han llevado a cabo algunos pleitos de título mundial varonil. Sí, sigue buscando el terreno corto. Sí, dice que le festejan el golpe que tiró largo. No bajen las manos, Cristina. Les acabo de decir eso. Buenas, dos zurdazos le metió la Zunila. Le acabo de decir, no bajen las manos. Y por ahí vino la metralla. A la que ataca ahora es Zunila. Sigue de zurda la irlandesa. Lanza unos volados inmisericordios, Carlitos. Sí, otra cosa, Mario. Más allá del resultado de la pelea, acuérdate que si pierde la irlandesa va a haber protestas. Con esta noche histórica de boxeo para esta fronteriza ciudad, Ciudad Juárez. Aquí, ya está. Se quedó hasta el final ahí esperando. Buena la derecha de Cristina. Se me hacen muy peligrosos los volados que está lanzando la británica, Carlitos. Sí. Bueno, vamos a ver. No llegó. La Zunila trata de acortar distancia. La irlandesa trata de pelear en la larga y tirar golpes largos. Lindo, la verdad. Nos quedamos calladitos. Escuchamos el aliento tanto para una como para otra. Aquí atrás tenemos a los británicos. Sí, también. Ahí está protestando otra vez la Cristina. No llegó esa derecha larga. Ahí viene Gancho Zurdo. Buena izquierda arriba por parte de Zunila. Otra vez Zunila. Llegó mejor con la mano izquierda. Buena el yapa ahora llegando. Gancho al culo de Zunila. Falló con esa derecha que intentaba. En fin. ¡Bien! 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 Ahí viene Cristina esperando a la Zunila. Zunila viene. Buena derecha de Zunila. Neta sobre la cara de Cristina. La irlandesa se amarra. Recurre bastante a la irlandesa. Otra vez buena mano derecha de Zunila sobre la cara de Cristina Mahón. Ahí Mahón esperando. Ataca Cristina. Viene con la mano izquierda por delante. Derecha de la Cristina. También golpe. Gancho bueno fuerte al hígado por parte de Zunila. La pelea de pronóstico reservado. Está todo ahí nomás. Golpe va, golpe viene. Otra vez la Zunila. Tocó con la izquierda. Se vuelve a poner de zurda. Ya termina el round. Pues vamos a ver quién se dobla primero. La verdad. Estamos en una pelea muy muy interesante. Ahí las dos intercambiando disparos. Lo que pasa con las peleadoras mujeres que no se dan muchos knockouts. Pero por ganas la cosa no queda. Yo veo que trae, tiene la boca muy abierta la mexicana Carlitos. Sí. O sea como que está jalando mucho aire. Cuando están en el amarre que no la suelta, sigue tirando golpes la Zunila. Y tiene razón. Yo sigo insistiendo que sí, muy abierta la boca por parte de Zulina Lalova Muñoz. Claro, también somos sabedores que bueno, hizo una preparación muy intensa en la parte física. Que esa parte pues no debe de fallar. Pero bueno, ante el desgaste que están, que han desarrollado por el momento. Bueno, puede verse como un tanto lógico. Hay un llamado de atención por parte del refere. Ahí se prendió uno en el terreno corto. La buena derecha ahora de Zunila. La derecha de la Cristi también funciona. Ahí están las dos, donde la gente la quería ver pelear. En el cuerpo a cuerpo. Ahí va otra vez Zunila buscando la majón. La islandesa recibe de izquierdas. Porque le está amarrando el guante. Y le agarra de la nuca. Ya está terminando este round. Zunila con buen gancho de mano izquierda. Otro derechazo más. Estamos esperando el campanazo que ya va a llegar. ¿Llega? Sí. En cualquier momento, como dije. Bueno, ahora sí llegó. 59 a 59. Los conocedores que comentaron a lo largo de la última semana sobre este pleito estelar. Bueno, otra vez en el amarre. Ahora la Zunila viene con la mano izquierda. Golpes al cuerpo. Golpe izquierda. Otra izquierda y otra derecha. Otra vez. Metió un volado de mano izquierda también, Cristina. Ahí viene Zunila. Otra vez con la izquierda y con la derecha. La agarra. Le llegamos del cuello. Otra vez viene gancho azul. Proceder izquierda. Mayor continuidad. Estoy viendo en la Zunila. En este round creo que está conectando buenos golpes. Esos golpes al cuerpo la va a sentir la británica. Sí, ha salido, ha saltado desde su esquina con mayor determinación. Eso se está evidenciando. Y creo que la retadora, bueno, pues también trata de defenderse, de contraatacar, como lo está haciendo en estos momentos. Tira muchos golpes. La irlandesa tira muchos golpes abiertos. Muy, digamos, que son, ya muy, se lo ve venir. Se lo ve venir. ¿Qué hace en la esquina? Ahí está golpeando tanto la esquina de la británica. Otra vez la izquierda. Ahora la que llega es Zunila. Muy bien. En el amarre. Estamos en el séptimo round. ¿Qué golpe es al cuerpo? Le está metiendo la Zunila. La gente la apoya. Otra vez izquierda, así derecha. Se le tira encima. Parece que la británica se está cansando un poquito, ¿eh? Mira cómo abre la boca. Y ahora el desgaste físico es tremendo por parte de las dos boxeadoras. De repente el tercero sobre la superficie las está separando. Nuevamente lo va a hacer. Y bueno, pues es un desgaste increíble por parte de las dos boxeadoras. Qué rápido se ha ido la noche de box. La verdad, ¿no? Y esta pelea también. Sí. Y le ayuda nuevamente la chica de Irlanda. Tira a la izquierda, pero no lo tira. Le golpe apunta nada más. Por ahora. Está tratando de abrir paso a la izquierda. Le dio en el brazo de Zunila, ¿no? Esa mano no entró. Otra vez la lleva. ¡Epa! Estuvo bien Zunila. No la aprovechó. No quiso hacerla. Eso sí. ¿Sabe qué pienso, Mario? Las piernas de la irlandesa no están bien. Porque si no, no puede caer como... Trastabillar como tratabilló. Sí. Y empieza a denotar cierto cansancio en estos momentos. En este octavo rollo de la pelea estelar. Ahora lleva contra las hojas a Zunila, la Loba Muñoz. Buscando el amarre. Llega el tercero que está sobre la superficie para separarlas. Haciendo algunas indicaciones a la boxeadora y la Anderza. Hablando ahí con las dos. El reloj sigue marchando. ¡Lasen, lasen, lasen! ¡Lasen, lasen! ¡Lasen, lasen, lasen! ¡Lasen, lasen! ¡Lasen, lasen! ¡Lasen, lasen, lasen, lasen! ¡Lasen, lasen, lasen! ¡Lasen, lasen! ¡Lasen, lasen, lasen! ¡Lasen, lasen! ¡Lasen! Ahí Zunila ocupando el centro del cuadrilátero. Otra vez viene con la izquierda larga. No llega. Falló ahí Mahón. viene Zunila nuevamente por ella otro aparatoso a mano que se va al aire la Zunila con mejor puntería metió una derecha también la irlandesa gol lento, golpes al cuerpo por parte de la Zunila sigue atacando la Zunila cuando ya está terminando este round que es el número 8 otra vez la izquierda llegó de Zunila la mano un poquito bajo de la chica de Irlanda, termina el round y tan respaldada por una afición de Ciudad Juárez que bueno, tanto tanto estuvo esperando la contienda y bueno, pues hoy vivimos ya prácticamente los últimos instantes de la estelar internacional e histórica Zunila, la Loba Muñoz contra Cristina Macbaco la irlandesa se tiene que jugar todo por el todo porque así como va difícil que se la den ganada pienso que tiene que cambiar la grandeza y tratar de conectar más golpes falla bastante me parece que la Zunila tiene más puntería el oficio el oficio de tener 48 peleas contra solo 8 y también la otra diferencia Carlitos el tener 28 años contra 41 41 tiene la irlandesa si ah bueno mirá las piernas de la irlandesa están un poquito cansaditas parece síntoma inequívoco de los golpes que le metió la Zunila en este round sigue haciéndolo conectando los mejores golpes hasta ahora en lo que va del capítulo interviene el tercer hombre del ring recibió una izquierda la Zunila cuidado la cabeza ahí se dieron Zunila Muñoz ahí la la jalonea no la deja trabajar a la irlandesa sí efectivamente pues ahí está creo que sí se muestra muy claramente cuál es la experiencia de una boxeadora y la otra la mexicana contra la británica y eso se está manifestando en la superficie la gente aplaudiendo a la peleadora mexicana ahí viene la loba otra izquierda y otra derecha fallando Cristina Mahón buen gancho de derecha otra cima más ahí va por ella Cristina se le tira encima muy cansada la británica bien la mano izquierda de la Zunila otra termina metió una buena mano también Cristina la gente la saluda las aplaude está por sonar la campana llegó termina el round creo que eso sí es de lo más efectivo que ha tenido en cuanto a golpe se refiere la británica se la tiene que rifar la británica la última chance metió una izquierda metió una derecha también ahí sale Zunila de la Soga siguen trabajando la gente la manda al frente otra vez bien la izquierda bien la derecha la Zunila con mayor efectividad por parte de la mexicana otra vez mejor los golpes de la Zunila que la aprovecha cuando la tiene en corto mira como tiene marcada la parte de atrás de la de la espalda ya la la irlandesa buena mano de Cristina Mahón estamos en el último round incesante round las dos están rifando los dos se tocan con la mano izquierda otra vez las izquierdas de Zunila llegan sobre Cristina Mahón otra vez fallando si tú dijiste una cosa tira golpes sin tornizón mira el público la gente grita loba loba en los graderíos ahí trata de llevarle a las hojas Cristina Mahón están buscando el amarre nuevamente el tercero sobre la superficie viene el desenlace final porque requiere de un golpe de suerte ya estas instancias de la contienda si si no no le queda otra la Cristina me parece a mi creo que se va a alzacar con el triunfo la mexicana buena mano de la Cristina ahora cuando ya termina este round que es el último el décimo no la suelta están fatigadas las dos la trabajó con una derecha de izquierda y otra derecha buena de Zunila sobre la británica los dos se intercambian con dos golpes izquierda y derecha que final amigos dándose termina termina la pelea que emocionante Carlitos la verdad que estuvieron las dos se la rifaron los últimos segundos no al rojo vivo al rojo vivo tuvimos que terminar esta afascosa y espectacular noche de box así al rojo vivo yo había entrevistado durante la semana al promotor del evento a Víctor Zabalza y me comentaba en esta pelea van a ver lo que vamos a ver muchos golpes y así fue ahí va ahí va por favor tenemos la puntuación de los jueces después de 10 rounds de pelea Francisco Flores dio la pelea 97 a 94 97 to 94 Raúl Valencia dio la pelea 96-94 96-94 Jerry Benzer 96 a 94 96-94 damas y caballeros la vencedora de esta pelea por decisión unánime y retiene el campeonato mundial gana Zulina Zulina la luna la luna la luna la luna la luna la luna bueno te dije te dije Mario que la esquina no está de acuerdo la esquina de la luna así se avizoraba no iban a estar de acuerdo no lo están no vemos muchos reclamos pero no están de acuerdo bueno estamos acá con el señor Víctor Zabalsa tenemos un plano general de todo Víctor una gran cartelera te felicito Zulina salió adelante gana esta pelea y que bueno y realmente tiene que seguir haciendo este buen trabajo que estás haciendo sobre todo peleas de mucha calidad muy niveladas grandes contrincantes